El diputado Mesa Ramón Turra de la comuna de Curarreüe es una de las personas que participa en el blog de ligas mayores de la biblioteca del Congreso Nacional. Y él le envía la siguiente pregunta, ¿cómo va el proyecto sobre el fondo social sobre un computador? Bueno, en el periodo legislativo que está terminando he presentado alrededor de 300 proyectos, fondo social, presidente de la república, para abastecer de distintas necesidades a organizaciones sociales del distrito. Entre ellas, este caso que tiene que ver también con una organización social de Curarreüe. Decirle a don Ramón que este proyecto está en estudio todavía en la subsecretaría del Ministerio del Interior y el compromiso es que antes del mes de marzo pueda ya estar despachado. ¿Qué le parece que hayan adultos mayores que participen en instancias como esta, un blog, y en el fondo hacer comunidad a través de internet? Interesantísimo esto que pareciera ser que está reservado solo a quienes tienen el carnet de joven. Pues es muy agradable que también los adultos mayores estén trabajando, estén participando, se integren a la vida tan dinámica que ofrecen las comunicaciones de hoy.